Medidor de humedad de granos. Esta herramienta está diseñada para ser compacta y fácil de usar. Cuenta con dos botones. El P es para encender el equipo y el F es para realizar las funciones y ajustar el valor de medición. Tenemos una tabla con los tipos de granos y su respectiva variable. Esta es su fuente de almacenamiento. Se gira para abrir y cerrar. Dentro del contenedor agregaremos nuestros granos. En este caso el P23 que corresponde al café. Para encenderlo oprimimos la P por 3 segundos hasta que la pantalla nos muestre la variable de grano, en este caso el P23 del café. Para configurar la variable de granos oprimimos la F hasta obtener la variable deseada. Si oprimimos P podremos ver el promedio de todas las muestras tomadas. La herramienta se va a apagar automáticamente para realizar la toma de las muestras de acuerdo a la variable que colocamos. Acá podemos ver la muestra de humedad. Y si oprimimos la F podremos también ver la temperatura. Recomendación. Al momento de tomar la muestra, no mantener oprimida la P, ya que esto afecta al funcionamiento del dispositivo y se puede reiniciar. Al realizar la toma de muestras, dejar que el equipo se apague para que cumpla su proceso satisfactoriamente. Comer fått este lado,иros, hacer que cre images todas las muestras somadas. entonces, la muestras se puede reiniciar. Seguimos el theo de las muestras. Al realizar las muestras waren y las muestras de lo que conocemos.